hola amigos de youtube mi nombre es Alan Abad bienvenidos a mi canal hoy les traigo un jugo a petición de una suscriptora que me pidió algo sobre las varices o algo que tenga que ver con la circulación pues nada aquí hoy les hice un jugo basado en vegetales y frutas que tienen que ver para la circulación y por lo cual estaremos usando las frutas y verduras que estaremos usando manzana estaremos usando uvas verdes estaremos usando jengibre o ginger zanahoria y toronja puede usar también limón puede ser usado en este caso yo voy a usar toronja un poquitico de hielo agua y el azúcar si usted lo desea lo puede poner si no no se la ponga empecemos a mezclar zanahoria manzana manzana uvas y ginger voy a ponerle un pedacito y y toronja hielo agua yo le pongo una cucharadita y y Y aquí tenemos el resultado Veamos como queda Vamos a probarlo ¿Ven qué tal? ¡Wow! ¡Fenomenal! ¿Ok? Pues ya lo saben, amigos Amigos y amigas Realmente, si siempre, como lo digo Quieren cuidarse con la dietita Un poquitico Comer saludable Y cuidarse con la circulación y las varices Pues aquí los tienen ¿Ok? Realmente se los recomiendo Y está fantástico, ¿Ok? Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Comenten Y los quiero